Soy Bob Proctor y quiero compartir algo contigo que ha cambiado mi vida más que probablemente cualquier otra cosa, pero quiero que realmente pienses mientras ves este video. No es muy largo, pero es muy poderoso y hay algo aquí que no se enseña en la escuela. Lo primero que te voy a hablar que no se habla en la escuela es el pensamiento. Tengo aquí un papel que dice que el pensamiento es una habilidad que se puede aprender así como aprendemos habilidades como escribir a máquina y tocar el piano. Muy pocas escuelas públicas ofrecen cursos dedicados a enseñar el pensamiento de manera expresa. En cambio, se espera que aprendamos y enseñemos el pensamiento como un subproducto del aprendizaje de matemáticas, lectura, ciencia, historia, comercio, etc. Y sí, aprendemos mucho sobre el pensamiento de esta manera. El problema es que aprendemos nuestras habilidades de pensamiento en fragmentos y nunca lo reunimos como una imagen general. Si nos pidieran que describiéramos todo lo que se requiere para pensar de manera efectiva, la mayoría de las personas no sabrían dar una cuenta completa. Por lo tanto, no podemos evaluar nuestras propias habilidades de pensamiento ni enseñar sistemáticamente la habilidad de pensar a los demás. Ahora, quiero que pienses en tu vida y quiero que pienses en tus ingresos. Quiero que pienses en el dinero. El dinero es un tema que no muchas personas quieren hablar. Y cuando lo mencionas, muchas personas se ponen a la defensiva. Dicen, bueno, el dinero no lo es todo. Bueno, esa es una declaración ridícula. Por supuesto que no lo es todo. Pero el dinero es importante. Es muy importante en el área en el que se utiliza. Es tan importante como la comida que comes, como la atención médica a la que te suscribes, como el automóvil que conduces, el hogar en el que vives, las vacaciones que tomas. Verás, el dinero es algo que no tiene reemplazo en el área en el que se utiliza. Ahora, el dinero es simplemente una idea. Así que hablemos de dinero. Ahora piénsalo. Frecuentemente le pregunto a una persona si viene a trabajar conmigo. ¿Cuánto es lo máximo que has ganado en un año? Realmente no me importa cuál sea la respuesta. Pero quiero saber cuál es la respuesta. Porque cuando me lo dicen, me están diciendo dónde está programada su mente con respecto al dinero. Ves, nuestra mente está programada. Tú trabajas con un programa, yo trabajo con un programa. Ahora, la mayoría de las personas están trabajando con un programa que alguien más construyó. Son el resultado del mundo habitual de pensar de otra persona. Voy a sugerir que puedes reescribir el programa. Antes de adentrarnos demasiado en el dinero, en 1970, Alvin Toffer escribió un libro llamado Future Shock. Y lo que estaba haciendo era predecir lo que iba a suceder en el futuro. Miró hacia adelante unos 50 años y dijo, sabes, el futuro va a ser un shock para la mayoría de las personas. Y dijo, es algo en lo que realmente deberíamos pensar. En el libro hizo predicciones que todos pensaron que eran absolutamente locas. Pero no eran locas. Verás, eran unas predicciones de lo que él dijo que iba a suceder en los próximos 50 años. Ahora, yo estaba trabajando con Earl Nightingale y Lloyd Cantant en 1970 cuando salió este libro. Así que el libro era muy popular en nuestra empresa. Y la mayoría de nosotros pensamos que este tipo estaba fumando algo. Esto no podría suceder. Pero piensa en lo que está sucediendo con tu teléfono celular. Puedo escribir un mensaje aquí y puedo enviarlo a cualquier lugar del mundo. Y lo verás al mismo tiempo que lo estoy enviando. Si hubieras sugerido eso en 1970, habrían pensado que te estabas volviendo loco. Bueno, recientemente, él ha dicho algo. Dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán las personas que no pueden leer y escribir. Los analfabetos del siglo XXI serán las personas que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Eso se llama cambiar tu paradigma. Y quiero compartir información contigo. Si ya lo tienes, es genial escucharlo nuevamente. Y si aún no lo tienes, te va a encantar, porque se trata de dinero. Y realmente se trata de cómo crear todo lo que deseas. Tienes que tener múltiples fuentes de ingresos. Puedes remontarte a los antiguos babilonios, hasta la antigüedad más remota de la historia, y descubrirás que las personas adineradas tenían múltiples fuentes de ingresos. Ahora, quiero que pienses en estas cifras que estás viendo aquí. El 3% de nuestra población está ganando el 97% de todo el dinero que se está ganando. Y todos dicen que eso es injusto. Bueno, se basa en una ley. Eso es realmente en lo que se basa. Nuestro ingreso es la cosecha de nuestra producción. Eso es realmente lo que es. Pero el 3%, piénsalo por un momento. Algunos de esos 3% no están muy bien educados en lo que respecta a la educación. Algunos de ellos son funcionalmente analfabetos, no saben ni leer ni escribir. Ahora, algunos de ellos son absolutamente brillantes. Pero también encontrarás personas absolutamente brillantes que están en la categoría del 97% que tienen que dividirse el 3% del dinero que se reparte. Entonces, ¿por qué y cómo sucedió esto? Bueno, de eso quiero hablar contigo. Puedes convertirte en uno del 3%. Si alguien me hubiera dicho eso hace 55 años cuando comencé a estudiar esta información, habría pensado que estaba soñando. Pero mi ingreso pasó de $4,000 a $175,000 en un año. Y se basó en el concepto que quiero explicarte aquí. Es una idea muy, muy poderosa, en serio lo es. Pero lo que debemos entender es que ganar dinero no es algo que suceda por accidente. Puedes pertenecer a este grupo del 3% creando múltiples fuentes de ingresos. Como acabo de decir hace un minuto, históricamente las personas adineradas siempre han tenido múltiples fuentes de ingresos. Esto no es un accidente, es por diseño. Puedes diseñarlo. Así que te pido que prestes mucha atención aquí, y probablemente querrás ver este video varias veces. Hay una ley absoluta que rige la compensación. Sabemos que hay una ley. Si suelto esto, sabes que va a caer. Si lo dejo ir, va a caer. No va a subir, tiene que bajar, tiene que bajar. Esta es una ley absoluta. Se llama ley de gravedad. Esa es una ley del mundo. Bueno, la ley de la compensación es una ley, y es muy precisa. Quiero que prestes mucha atención a ella, porque esta ley establece claramente que la cantidad de dinero que ganas está en una proporción directa, en una proporción exacta, con la necesidad de lo que haces, tu capacidad para hacerlo, y la dificultad para reemplazarte. Así que veamos estos tres puntos uno por uno. Se basa en la necesidad de lo que haces. En mi negocio en particular hay oportunidad de ganar millones de dólares, y yo he ganado millones de dólares, no porque sea más inteligente que el siguiente, no porque haya un dios emocional o caprichoso que dijo, creo que le daremos una oportunidad a Bob. Y no es porque tenga suerte, es porque me encuentro en un campo donde hay una tremenda necesidad de lo que hago. Ayudo a las personas a tomar conciencia de lo que son capaces de hacer. Ayudo a las personas a comprender cómo están programadas y cómo cambiar ese paradigma. Eso es esencialmente lo que hago, y hay una necesidad fenomenal de eso. Tenemos personas que vienen a nuestro negocio todos los días, entrenamos a las personas para hacer esto, pero hay una necesidad tremenda. Trabajé en Shanghai, en Kosovo, en Bucarest, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Melbourne, en Australia, en Singapur, por toda Europa, en toda Sudamérica, en Norteamérica. Donde sea que vaya, hay una necesidad de lo que hago. Cuando encuentras una necesidad tremenda y luego desarrollas tu capacidad para satisfacerla, tienes que volverte muy, muy bueno en satisfacer esa necesidad. Bueno, sabes, me enamoré de este negocio hace muchos años. Tuve la suerte de trabajar con un hombre que era el mejor en lo que hacía, Earl Nightingale. Era un locutor, Lloyd Conant era un gran ejecutivo, y quería que Earl Nightingale fuera mi mentor. Dos personas absolutamente brillantes. Los observé, eran los mejores en lo que hacían. Bueno, debes decidir que te volverás realmente bueno a lo que te dediques. Te volverás muy bueno en ello, y cuando lo hagas, entonces será muy difícil reemplazarte. Ahora no hay tal cosa como una persona indispensable. De hecho, una vez escribió un gran poema sobre eso, llamado El Hombre Indispensable, que dice, Toma un cubo de agua y sumerge tu mano hasta la muñeca. Cuando la saques, el agujero que queda es cuánto te extrañarán. Puedes agitar todo lo que quieras cuando entras, agitando el agua sin parar, pero detente y descubrirás que en poco tiempo es casi lo mismo que antes. Bueno, lo que querían decir es que no hay tal cosa como una persona indispensable. Pero algunas personas son muy difíciles de reemplazar, y si decides volverte realmente bueno en esto, te garantizo que puedes ganar mucho dinero. Así es de donde proviene el ingreso. Encuentra a alguien que realmente haya dominado lo que hace y ganará una fortuna absoluta. Verás, esta es la ley de la compensación. Así que esto es lo que quieres estudiar. ¿Qué quieres hacer? ¿Solo quieres enfocarte en tu capacidad para mejorar? Conviértete en un maestro de lo que estás haciendo. ¿Ves? Ahora este es el enfoque. El dinero es la recompensa. Esta es la causa. El dinero es el efectivo. Cuidas de la causa. El efecto siempre se cuidará a sí mismo. Ahora veámoslo de otra manera. Vamos a hablar de múltiples fuentes de ingresos. No solo una, sino muchas. El dinero es una recompensa recibida por el servicio prestado. Cuando estaba durmiendo anoche, estaba prestando servicio basado en cosas que hice hace algún tiempo. Piensa en ello de esta manera. Piensa en algún tipo de estrella de rock. Piensa en Elvis Presley. Su patrimonio todavía está ganando dinero con las grabaciones suyas que se están reproduciendo en la radio. Así es, hizo grabaciones y esas grabaciones se están reproduciendo en la radio. Y cada vez que se reproduce dinero, ingresa a su patrimonio. Esto se llama ingreso pasivo. Esto es una fuente de ingresos. Bueno, tú puedes comenzar a crear múltiples fuentes de ingresos. Puedes empezarlas en todo el mundo. Puedes decir, ¿cómo? Bueno, no necesitas saber cómo. Solo tienes que decidir que lo harás. El cómo vendrá. No dejes que el cómo te detenga. ¿De acuerdo? Y una vez que comiences con una, entonces empiezas con otra. Y puede ser en un campo relacionado o cerca de donde estás. ¿Ves? Creo que puedes establecer fuentes de ingresos que están muy relacionadas con lo que ya estás haciendo. Y luego puedes ir a otro lado del mundo y establecer otra fuente de ingresos. A medida que te vuelves bueno en esto, empezaron a surgir por todas partes. Puedes decir, bueno, no sé cómo hacer esto. Bueno, por supuesto que no. Al principio no sabes. Yo no sabía cómo hacerlo cuando empecé. Ni siquiera sabía leer muy bien cuando empecé. No había ido a la escuela. Solo tenía dos meses de secundaria. No tenía experiencia en negocios. Pero, ¿sabes? Construí un negocio en todo el mundo. ¿Cómo empecé? Te diré exactamente cómo empecé. Te di prestados mil dólares. Compré una máquina de limpiar suelos usada y algunas cubetas y trapeadores. Empecé en el negocio de la limpieza. Y comencé limpiando una oficina, lavando el suelo dos veces al mes. 15 dólares por vez. Luego conseguí otra oficina por 65 dólares al mes. Ahora estaba ganando 95 dólares. Al principio solo ganaba 400 dólares al mes. Pero, ¿sabes? Un día me desmayé en la calle. Pensé que la respuesta era trabajar más duro, conseguir otra oficina para limpiar. Pero no funcionó de esa manera. Me desperté y había un gran policía mirándome. Había gente alrededor mío y veo una camilla y luces parpadeando. Fue una situación aterradora. Supongo que me había desmayado. Estaba exhausto. Pensé que la respuesta era trabajar más duro. Esa nunca es la respuesta. El trabajo duro nunca es la respuesta. Las personas que reconoces que trabajan más duro probablemente son las que menos ganan. Ahora piensa. Realmente piensa. Me levanté por mí mismo. No dejé que me llevaran al hospital. Me levanté y empecé a pensar. Y me di cuenta. Fue como si algo dentro de mí dijera, Bob, estás haciendo algo mal. Y luego otra pequeña voz dijo, si no puedes limpiarlos a todos, no limpies ninguno. Sabes que en los próximos cinco años estaba limpiando oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. El dinero simplemente entraba desde todas partes. Ahora, no te estoy diciendo que vayas a limpiar oficinas. Te estoy diciendo que descubrí algo. Me tomó diez años descubrir qué estaba haciendo diferente. Había establecido múltiples fuentes de ingresos. Quería saber cómo cambié. ¿Por qué cambié? Mi ingreso superó el millón y realmente no sabía qué estaba haciendo diferente. Empecé a estudiar. Me llevó diez años y me di cuenta de que no tenía una sola fuente de ingresos. Tenía muchas fuentes de ingresos. Ahora, mientras las estableces, te preguntarás, ¿son todas del mismo tamaño? ¿Ganas lo mismo en todas de ellas? No, algunas ni siquiera funcionan. Algunas fallarán. Hay tantas formas de hacerlo que puedes convertirte en un vendedor de redes, puedes convertirte en un vendedor en línea, puedes convertirte en un vendedor afiliado. Tenemos todo tipo de vendedores afiliados en nuestra empresa. ¿Ves? Lo que debes decidir es que vas a establecer múltiples fuentes de ingresos. No tienes que saber cómo. Cuando tomas la decisión, comenzarás a traer cómo lo harás. Algunos de ellos crecerán y otros morirán. Pero ¿sabes algo? Todos tienen una cosa en común. Todos fluyen hacia tu cuenta bancaria. Algunos serán grandes y otros serán pequeños. Es absolutamente fenomenal cómo funciona esto. Todo fluye hacia tu cuenta bancaria. Una gran idea, simplemente una idea absolutamente hermosa. Así es, ahí es donde sucede. Y de todo esto, crea una afirmación que he estado usando por mucho tiempo. Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades crecientes a través de múltiples fuentes de manera continua. ¿De dónde lo saqué? No sé de dónde lo saqué. Probablemente lo saqué de los libros de Joseph Murphy o de alguien así. Hay un gran libro, El poder del subconsciente. Deberías leerlo. Tengo un gran libro. Puedes ir a mi sitio web y conseguirlo. Tú naciste rico. Y es lo que aprendí desde 1961 hasta 1984 cuando escribí el libro. Pero de todos modos, sigues repitiendo una declaración positiva. Estoy tan feliz y agradecido ahora que el dinero viene a mí en cantidades crecientes a través de múltiples fuentes de manera continua. Verás, cuando te detienes a pensar en esto, solo hay tres estrategias para ganar ingresos. Solo tres. No sé cuál estás usando. Tal vez las estás usando todas, pero hay tres. Las llamo M1, M2 y M3. Empezamos diciendo que solo el 3% de las personas ganan el 97% de todo el dinero. Así que las probabilidades de que tus hijos aprendan cómo ganar dinero son bastante escasas. Si no se los enseñas, probablemente no lo aprenderán porque no lo van a aprender en la escuela. La escuela no nos enseña cómo ganar dinero. No hay un lugar. Dicen, bueno, eso es absurdo, vas a trabajar para ganar dinero. No, no lo haces. Eso no es una buena idea. M1 es una estrategia. No es una buena estrategia, pero es utilizada por el 96% de la población. Ahora piensa en eso por un momento. 96 de cada 100 personas usan esta estrategia y no funciona. Tiene un problema. Se llama saturación. Aquí es donde las personas intercambian su tiempo por dinero. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Tenemos todo el tiempo que hay. Así que es lo que hacemos con nuestro tiempo lo que realmente marcará la diferencia. Ahora reflexiona sobre esto. Realmente piensa en ello. El 96% de las personas intercambian su tiempo por dinero. Es el síndrome de las 9 a 5. Y aquí está parte del condicionamiento tradicional. Ahorrar dinero para la vejez, guardar para un día lluvioso. ¿Pero qué estamos sacrificando al hacerlo? Nuestra vida actual. Nos privamos de conducir el automóvil que queremos, vivir en la casa que queremos o tomar las vacaciones que soñamos. Entra en una tienda de ropa y lo primero que hacemos es mirar la etiqueta de precio. No estamos enfocados en lo que realmente queremos. Lo último que deberíamos preguntarnos es cuánto cuesta. En cambio, deberíamos decidir que lo queremos y averiguar cómo pagarlo. Del mismo modo, debemos cobrar lo que merecemos en lugar de subestimarnos. Intercambiar tiempo por dinero tiene sus límites. Todos tenemos el mismo tiempo disponible, pero lo que hacemos con ese tiempo marca la diferencia. Ahora, M2 es una excelente estrategia, pero solo es utilizada por el 3% de la población. Implica invertir dinero para obtener ganancias. Si somos hábiles en ello, podemos ganar dinero de esta manera, pero puede ser arriesgado. Muchas personas que intentan esta estrategia sin ser expertos pueden terminar perdiendo todo lo invertido. La clave está en aprender y adquirir habilidades en inversiones antes de aventurarse en este camino. La verdadera joya es la estrategia M3, utilizada solo por el 1% de la población, que es la de establecer múltiples fuentes de ingreso. Esto permite multiplicar nuestro tiempo y nuestras oportunidades. Es la manera de ganar dinero incluso mientras dormimos. Establecer múltiples fuentes de ingreso no solo diversifica nuestros ingresos, sino que también nos brinda la posibilidad de alcanzar niveles de ganancias significativos. Si quieres obtener un gran éxito, M3 es la clave. Es básico y simple, no hay límites para lo que puedes lograr, pero debes tomar una decisión y trazar un plan. Imagina tu vida ideal sin preocuparte por el costo. Luego, enfócate en cómo alcanzar esa visión y establece múltiples fuentes de ingreso. Puedes comenzar con una fuente y luego expandirla a medida que aprendas y te desarrollas. Recuerda que el éxito no llega de la noche a la mañana. Se requiere tiempo y dedicación para dominar estas estrategias. Con perseverancia, aprenderás a establecer y multiplicar tus fuentes de ingreso y estarás en camino hacia una vida de abundancia y prosperidad. Gracias por ver el video.